Si no podemos, si no podemos no existe Hola, 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 arriba, arriba, arriba Buen día, buenas tardes, buen mediodía Le mando un beso especial a mi marido televisivo, Sergio Lapehue Que me dio el pase recién, es increíble Estamos desde las 4 de la mañana juntos trabajando Así que le mando un beso a él y a todo el equipo del noticiero Bienvenidas a mis compañeras Hola, 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 ¿cómo estamos? Ay, esas sumas de Florencia de la vez Gris como el día, dije Pero escuchame una cosa esa Impresionante, ¿y las gotitas? ¿Te gustó? La que puede, puede y la que no La que no mira Me gusta Pero si vino esto que te he puesto María Julia y Iván, gracias por favor Si has todo desplateado, hoy estamos un poquito Nos pusimos de acuerdo hoy Y ella, mi amada, impresionante Luli Fernández, ¿cómo va? Se usa de nuevo, viste, un hombro Un hombro, sí, muy bien Un hombro, off shoulder, así que hay que animarse ¿Cómo se llama? Off shoulder, es sin manga, así que es un hombro Off shoulder Ahí está, no me la quedaste No me la quedaste Oli, vos te viviste con cintura Ay, yo traje la cinturita ¿Qué tal? Hoy la traje Me gusta Hoy traje la cinturita, ves, plateado y negro Bueno, muy bien Tenemos un programón Tenemos una tarde maravillosa Para compartir con todos ustedes Una tarde divina Porque llueve Así que no tenés otra cosa que hacer Más que quedarte en tu casa Y compartir la tarde con nosotras Que tenemos un programón Porque va a estar acá ¿Quién? En este piso ¿Quién? Ángel de Brito ¡Vamos! ¡Un aplauso! Un aplauso, muy bien El ángel más famoso de la televisión Sí El más filoso, más famoso El que más sabe Nos va a contar secretos Me parece Sabe todos los secretos de todos los famosos Se vamos a tratar espléndidamente Y además vamos a tener una rubia muy especial ¿Quién? Viene Rocío Oliva Bien, venida Acá hay mujeres Así que bueno Vamos a compartir una tarde maravillosa Llena de chismes Y famosos Y cosas Y secretos Y todo eso que vos querés saber Bueno, de eso se trata Mujeres del 13 Y un beso grande a todas las mujeres Por supuesto a mis compañeras Que siguen aisladas Como todo el mundo sabe La Gunda Un beso especial para vos también Bueno, muy bien Comienza Mujeres Y comenzamos hablando De este caso Que conmovió ayer por la mañana Que tiene que ver con lo que pasó En Quilmes Porque siete chicos Se quedaron sin su papá María Julia Sí Sí, bueno Es el caso De Walter Guerreño 40 años Trabajador De un frigorífico Que fue asesinado Murió Este Por un caso Bueno, de los que se conoce Se podría decir De gatillo fácil Porque era un policía retirado Que estaba persiguiendo A ladrones Que habían robado su auto Es una enorme tragedia Una familia Con siete hijos Que quedó sin su papá Recién acaban De enterrar a su papá Y están en nuestros estudios Este Tanto María Como Camila El llanto Desconsolado De estas mujeres Este es el informe Mirá este caso Que conmueve A los vecinos En Herli Un policía Ya retirado Perseguía delincuentes Pero Termina Matando A un empleado De un frigorífico Walter Guerreño Terminaba Su jornada laboral En un frigorífico Del sur Del conurbano Bonaerense Cuando recibió Un disparo En la cabeza En plena calle Se iba caminando Porque no le pasaba nada Porque él giró Y se ve que Al girar Se abrió para aquel lado Como para ver Y cuando giró Le impactó La bala en la calle La bala salió De la pistola De un ex agente De la policía federal Que perseguía A tiros A unos ladrones Él ya tendría que estar acá Con sus hijos Conmigo Estar bien Pero No sé Ellos lo dejaron salir Y él no tenía que haber estado En la calle Él tendría que haber estado Adentro Adentro Porque ese era su ropa Una víctima más Del gatillo fácil Bueno Es una historia Que nos conmovió Que fue Ayer Por la mañana Camila María La verdad Que estamos todos Mirándola sufrir Y las acompañamos En el dolor Y les agradecemos Estar acá Con nosotros ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién quiere empezar A contarnos? Yo Yo lo despedí A mi marido El lunes Como todas las mañanas A un mate Y él se fue a trabajar Y me dijo Amor Yo tenía que llevar A mi hija más grande Al hospital Porque estaba con pérdidas Dice cualquier cosa Avísame que yo me vuelvo a casa Llámalo al encargado Llámalo a José Yo la llevo Cuando estamos bajando El colectivo A mi no me llama nadie El trabajo nadie Él me llama Una parrilla Que está al frente Donde estaba mi marido Él me dice Acá está tu marido Tirado Con un tiro en la cabeza Dice que no Está cargando No puede ser Si ya había Nada Estaba hablando con él Él trabajaba En el frigorífico En el frigorífico Hacía cuánto tiempo Del 2012 Y ustedes están juntos Hace cuánto tiempo Hace 23 años Estamos juntos 23 años Toda una vida Toda una vida Toda una vida Él era mi apoyo Él era mi familia De mis hijos El amor de mi vida Él era el pilar De mi casa De nosotros Nos arrebató Todo Todo Nos arrebató Todo Camila ¿Y vos pudiste hablar Con los vecinos? ¿Alguien que vio algo? ¿Algún testigo? No 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 dice nada A mi me llamó La de la parrilla Me dijo que mi papá Estaba muerto A mi nadie Me vino a llamar De su trabajo Que él estaba muerto Nadie La dejaron como un perro Tirado como si Le fuera un chorro Y él estaba trabajando A nosotros nadie No aviso María ¿Pudiste hablar Con algún compañero Alguien que haya visto Lo que sucedió? Yo hablé con el compañero Que estaba justamente Ese momento Con él Ellos Dicen que salieron Del frigorífico Y tienen a una cuadra Un depósito Sí Dicen que El encargado Él agarró Y le dijo Aguarte que lo acompañe Hasta ahí Que iban a llevar carne Al depósito Tenían que No sé si Como dar unas cajas Eso no tenía que hacer Él en general No salía Él en general Estaba Él estaba adentro Él tendría que estar adentro En su lugar En su lugar de trabajo Él no tenía por qué salir Y lo acompañó Le dijo Vuelta Acompáñame Lo acompañó Fueron La persona que sostenía Que sostenía la casa Él era el pilar De nosotros María y el compañero Ese no la llamó Por teléfono Ustedes para decir Lo que había sucedido ¿Cuánto pasó del tiempo? Eso pasó a las 12 Nosotros nos enteramos A la una Una y pico Casi dos de la tarde O sea Nadie del trabajo Se contactó con ustedes Nadie la llamó A mí la de la carrilla Me dijo Tu papá todavía está tirado Y nadie está con él Me dijo a mí Ella Y ella me llamó Y me decía Dale nena apurate Ella me habló re mal a mí Me dijo Nena apurate No sé si tu papá Está acá tirado Y nosotros no sabíamos Dónde era su trabajo Nunca habíamos sido nosotros ¿Dónde trabajaba? ¿No conocían la dirección? No Estamos viendo imágenes del barrio ¿Qué nos pueden contar de su barrio? ¿Cómo vienen los hechos de inseguridad y demás? ¿Dónde estaba él trabajando? Sí Yo sé que ahí cerca estaba la Villa Zapito Pero No, no sé O sea, ustedes son de Herli Y él estaba en Quilmes No, no, no Usted al revés Yo soy de Quilmes De Quilmes Y él estaba en Herli Sí El hecho fue en Herli Y ustedes viven en Quilmes Claro Que era parte de Lanús Y Avellaneda El callón Avellaneda Y el que estaba tirando De la parte de Lanús Porque él está en la comisaría de Lanús ¿Y qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? Cuando te enteras No, no No lo creía No No porque yo había hablado con él Hace 10 minutos yo Ella Estábamos hablando con él Porque él estaba preocupado por mi hija Por la Y tu hija La que se embarazó Por mi hija Sí Por Abigail Y cinco minutos Nada Deja el celular Y te vuelven a llamar Y te dicen que Que tu marido está tirado En la calle Ahí en la vereda Con un tiro en la cabeza Vestido de trabajo Porque él tenía que estar adentro Él estaba trabajando Todos los días iba a trabajar Y una falta tenía mi marido Todos los días iba a trabajar Y respetaba los horarios de salida Todo Él se ganaba la vida Se rompía el lomo Para traerle La verdad que es una Es una situación difícil Porque ni siquiera podemos Abrazarlas Ni siquiera podemos Tomarles la mano Por un tema de protocolo Ya todo el mundo lo conoce Le damos la bienvenida A la doctora Cintia Morinigo También Que es la abogada Que entiende en la causa ¿Qué tal? Buenas tardes Sí Bueno Nosotros nos presentamos En el día de ayer Como particular Danificados Para tomar intervención En la causa Y bueno Presentar las pruebas Que podamos presentar Lo que estamos pidiendo Son los testigos Del hecho Sé que hay testigos Que no No se animan a declarar ¿Por qué? ¿Tienen miedo? Bueno Cintia Sabemos que la persona Que habría efectuado El disparo Es ex policía Sí Es policía No sé si tienen miedo Pero bueno Sí son vecinos De esta persona Son conocidos ¿Es un comisario retirado? Sí Es un comisario Una persona de 75 años Y ahí había un tema Bueno Que no sé si alguno De los hijos No sé si fue Abigail O fuiste vos Camila Que hablaban acerca O referían acerca De la posibilidad De que el hijo De este ex policía O de policía retirado Haya estado en la escena Yo hablé con el hijo De donde trabajaba En el hijo Del dueño Del dueño del frigorífico Sí Y yo le dije Porque mi Mi cuñadas Y mi primas Allá fueron a la comisaría Porque no sabíamos nada Nada del cuerpo De mi marido Ni donde estaba Si ustedes llegaron Y de ahí se tuvieron Que hacer cargo del cuerpo No intervino la policía No pasó La policía estaba todo Pero no nos dijeron Que teníamos que ir A qué comisaría En qué fiscalía estaba todo No nos dijeron nada Como si hubiese sido Algo natural Lo único que nos decían Córranse Por favor Dejen no trabajar Nada más Después no nos avisaron nada Después nos enteramos Que era ahí en la nube En la do Iba mi prima A mi cuñada Y se cruzan Con este hombre Este hombre tiene 75 años Este hombre No podía bajar un escalón Este hombre No podía subirse A la camioneta ¿Y dónde se cruzan En la comisaría? En la comisaría Él estaba detenido Lo llevaban a la fiscalía El de la comisaría Llevaban a la fiscalía Pero María No es menor Lo que estás diciendo Este hombre No me podía haber corrido Una cuadra Y no podía haber tirado Como tiró Corred No me podía bajar un escalón ¿Y si a vos crees Que hay otra persona Y que esto se está encubriendo? Sí Porque los abogados Supuestamente Del frigorífico Que están siguiendo Todo también Dijeron que no era él Sino que era el hijo Estaban los dos Por eso ustedes sospechan Que van a pedir Los abogados Que como el padre Tiene 75 años No esté detenido Y él se está echando La causa a él Porque sabe que él No va a ir preso Por eso ustedes Están reclamando Tan fuertemente El tema de la justicia Ustedes creen Que lo están desviando A ese hombre Porque es mayor Entonces él no iría preso Doctora ¿Hay cámaras de seguridad En la zona? Sí Lo que tenemos entendido Es que sí Bueno Lo vamos a pedir ahora En la causa Y bueno También estamos Por eso pedimos Los testigos Que se animen a declarar Testigos Es lo más importante Exactamente Los testigos Tiene que haber habido Por la hora Sí O sea Es muy difícil Pensar Que a esa hora No había nadie En la calle Es alguna zona Donde hay algún negocio Algún kiosco Sí Hay parrilla Bueno Usted lo llamó El de la parrilla Exactamente Y él dice Que no vio nada O sea No vio el momento En el que dijo Todos Es como que no Yo le dije a la señora No está muerto Mi papá Y ella me dijo Sí mamita Yo vi todo acá Dijo Claro Pero otra cosa Es presentarse en la justicia Y hacer una declaración Igual es fácil De periciar estas cosas Doctora Sí Sí La pericia Ya están Están en camino Y digamos La pericia A la persona De 75 años Se le hizo Por eso Igualmente Nosotros intervenimos En la causa En el día de ayer Estamos esperando Que nos acepten El cargo De particular Danificado Para presentar Más pruebas Y por eso La importancia De la prueba ¿Cómo homicidio Hacer la carátula? Sí Está como homicidio Y doctora Entonces el barrio De Gerli Donde estaba el frigorífico Quiere decir Alguna intersección De las calles Para que los vecinos Bueno Si alguien está viendo O escuchando Se animen Sí No tengo las intersecciones De la calle A eso fue el Magán Y Camino Magán y Camino Magán y Camino Sí Bien Sé que hay testigos Pero que bueno Que se animen a hablar Muchos hablaron en la tele Muchos Muchos cuando Iban a hacer Se animen a hablar Ante la policía Para ir a justicia Para que se haga justicia Por favor Que nos ayuden Que no tengan miedo Que nos ayuden Porque nadie No va a devolver a mi papá Así como le pasó Eso ahora a mi marido Si sigue este hombre Así tirando A mansalva Tirando así Como si fuera Va a matar a otro Puede ser una criatura Podía ser mi marido Podía ser una criatura Podía ser cualquiera Podía ser Porque él estaba tirando Y supuestamente Los testigos que hablan Que el auto ya no estaba ¿A quién le estabas tirando? Claro ¿A quién le estabas tirando? A nadie le estabas tirando ¿Cinco tiros? ¿Diez? ¿Cinco? ¿Cuánto vas a tirar? Si no lo tenías al auto María Un auto Un auto María, Camila Les agradecemos Las acompañamos en el sentimiento Las condolencias Para toda la familia Gracias Y la vida sigue La vida va a continuar Y ojalá haya justicia Gracias doctora No, de nada Gracias a ustedes Bueno, seguimos en Mujeres del 13 ¿Sabías que existe un canon ideal Para cada uno? ¿Cuál es tu canon? Bueno, si todavía no lo sabes Lo tenés que descubrir Canon es nuestro colchón El colchón de los argentinos Mirá Canon, 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 canon Canon es mi colchón Oh, oh, oh Porque con canon me renuevo Ningún otro es el que quiero Canon, 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 canon Canon es mi colchón Oh, oh, oh Sabe todo De los famosos De las famosas Conoce Se whatsappea Se manda mensajes Todo el día Pero ¿El más temido? A él no le podemos preguntar nada Ay, sí Sí, sí Pero va a empezar A destapar sus secretos A mí me pareciste Que de él no se sabe nada Bueno, pero ahora dio Su primera nota La primera nota de su vida Tapa Tapa de gente De punta en blanco Nos visita hoy Una mujer En Mujeres del 13 Ángel de Brita Mirá Me va a matar Ángel Alberto de Brito Pasó su infancia En Temperley Donde llegó a ser abanderado Y un destacado Buen compañero En el colegio Sus comienzos Fueron en periodismo De actualidad Y después Vino el espectáculo ¿Hay muchos juicios De famosos Con revistas, Ángel? Hay muchísimos Uno de los más conocidos Es el de Andrea del Boca En este caso Contra Pronto Y contra Lucho Avilés Fue cronista Y panelista ¿Qué es esa foto Semida? Panelista Que pusiste el sábado ¿Qué te pasa Cuando escuchas A tus compañeros Que hablan mal de vos? No quiero trabajar Más con Cabre ¿Es la primera vez ¿Es la primera vez Que encabezás Así el programa? Sí Hola, buenos días Bienvenido A los afro de la mañana La conducción La conducción Lo encontró consolidado Como un periodista De un estilo único Y creíble ¿No te gusta hablar De tu vida privada? ¿Nunca hablaste? De nada De nada en general A mí me gusta hacer el programa Me gusta preguntarle A los otros Cuando vos Te parás delante de una cámara Y empezás a fingir Una persona Que no sos Con el tiempo Se cae rápido Hoy recibimos en Mujeres Al hombre al frente De las mañanas Y las noches Del 13 ¡Un aplauso para El lebrito! ¡Bienvenido! Hola chicas ¿Cómo andan? Bien Estamos todos de negro Estamos todos de negro Están todas divinas Las pastelitas de la tarde Me gusta Estás acostumbrada Ahí está Ahí está La odio ¿La odiás? Porque yo era profesora de él Y le ponía siempre 10 ¿Cómo profesora? Siempre malas notas Me ponía De periodismo ¿Sabes que Roxy también es de Lomas? Los tres de Lomas De la Universidad De Lomas de Zamora Te estudiamos en la misma universidad Porque ella es más joven La van a cerrar la universidad Tenía el pelo largo Con rulos Se sentaba en una punta Vivía con una cara de culo Que yo Viste O sea Yo decía Lo aburro tremendamente Y nunca me Le pregunté Pero vos eras una profesora Re joven ¿Cómo eras? Siempre Muy joven hasta ahora Que soy una re vieja O sea que siempre fue igual No, sí Ella era como media villa Te tiraba unas notas malísimas Porque sí ¿Cómo, cómo? Siempre notas malas No, no Porque bueno, también Muy tacaña Muy tacaña Bueno, pero aprendiste un montón Mirá ahora en dónde estás Lo bien que te va Lo bien que te ha ido No, sí, sí Lo pasé re bien en la facultad Después fuimos compañeros En otra materia Que odiábamos Con semiología Sí, esa Yo no la trataba La que de Florencia también Sos del sur Soy del sur también De Loma de Zamora Mirá cuánto El sur también existe También existe Muy bien Me encanta Bueno, me encanta Nos conocimos en la tele Nos pasamos Sí, nos conocimos de la tele Exactamente Yo me acordaba De esas Me acordaba De esas imágenes De la linterna De cómo empezaste Tan chiquito De la UFAL Contále a la UFAL Que me encanta esa historia Y hace 20 años En la UFAL En la UFAL Te puedo hablar Video obra Pero lo bueno Claro Qué malo que todo Cuando empezaste en la UFAL Que te dijo No, yo la adoro Todos la odian Pero yo la adoro Laura Terminaste bien con Laura Nos conocimos en un hall De un teatro Ella muy amable Siempre me dio la primera oportunidad Así que siempre estoy agradecido Y le gustó como trabajaba Y yo era productor En realidad Y la primera noche En Radio 10 Que era un caño La radio más escuchada En ese momento Hace 20 años Sí Le tenía que contar cosas Me dije No, bueno No me cuentes nada Vení contalo al aire Y me mandó al aire El primer día Y bueno Y de ahí no paré más No paraste más Después vino al Canal 7 Hicimos Canal 7 Hicimos muchos años de radio Después trabajamos en ideas también En la previa En el patinando No sé si te acordás Sí me acuerdo Se mira con complicidad Se mira con esas caras Igual me acuerdo ¿Qué pasó? ¿Se mataron? ¿Qué hay para ti? Yo no me entiendo Con Flor te dio 200 anécdotas Claro No, primero contá Cuando me tocaste la puerta En Canal 9 Ah, sí En el viejo Canal 9 Sí, 2003, 2002 era Un día me llaman No importa No armemos los años Porque viste Mejor dejémoslo así Me llaman un día Y me dicen Queremos contactar A Flor de la B De ideas Sí Bueno, yo les paso el teléfono Compañera Estaba con Gerardo Estaba con Gerardo Y bueno Era nada más y nada menos Que para los Roldán Sí Así que fue una noticia linda Vos le pasaste el teléfono Yo hice el contacto telefónico Que hizo el contacto Y un día viene Me golpea la puerta Y trabajaba en Canal 9 Estaba medio desnuda Me acuerdo Claro Y me dice Te van a llamar De ideas del sur No sé qué Esto que aquello Y la verdad que fue Una Bueno, fue el comienzo De una gran amistad Y después en el patinando Me acuerdo que El jurado Vos y todos los demás Odiaban a Reina Rich Vos Pasaba atrás de cámara Claro Y cuántas cosas Las que pasan atrás de cámara No contás Y un montón Un montón Sobre todo las que tienen que ver Con temas muy delicados En el bailando Pasas de todo En el patinando En la tele en general Todo el tiempo Hay muchas internas Pero Yo lo cuento un poco En la nota Que hacían mención antes Hay todo un catálogo De personas Que les gusta la exposición Y con esas jugamos Por lo menos yo Y en mi programa ¿Y por qué diste la nota? No andamos corriendo Oscar Martínez Ni a Julio Chávez ¿Sentís que hay un límite? ¿O sentís que en la tele de hoy Los límites se perdieron? Bueno Hay de todo Siempre hay de todo Está el que pasa los límites El que los cuida El que es una porquería El que es bueno El que es profesional El que no Me parece que no se puede generalizar Sí, pero vos sabés guardar O sea, secretos Y No sé Yo, nosotros hemos No, todos los periodistas Bueno Igual sí O la gran mayoría La gran mayoría sí Tenés razón Pero en este momento Por ahí llaman mala atención Los otros Los que rompen Sí, es verdad Y generan la vida también, ¿no? ¿Por qué dijiste que sí A la revista esta vez? Exacto ¿Por qué dijiste la nota? Porque sí Por embole No sé Por la cuarentena Porque a vos no te gusta hablar de vos No, pero Me preguntaron y dije A ver si hablamos de trabajo Bárbaro Estoy en un buen momento Me encanta lo que estoy haciendo A la mañana y a la noche Y en la radio también Así que Me parece un buen momento ¿Cuántas horas de aire Tenés por día en la tele? No las calculé Pero dos del AM todos los días Y una y media y pico de la noche ¿Y qué sentiste de reemplazar O estar en el lugar Que está el conductor más importante de la tele Que es Marcelo? Primero le quiero decir A Marcelo se está mirando Que la robé esta corbata Ah, bueno Cerrucho total Está manacho Todo ya Si la quiere venir a buscarlo Esperamos a la noche Le robaste la corbata a Marcelo Bueno Sí Nada, yo trabajo No, nada No es lo mismo que te llamen para conducir Bueno, dejame contestar Si me vas a preguntar Desde el 2003 que trabajo Perfecta En la productora Desde el 2003 Hace muchos años Marcelo va eligiendo siempre A quien quiere Para el rol que le parece En algún momento Me puso a hacer notas En otro momento en el jurado Ahora me dio esta gran posibilidad De hacer el cantando Con todo el apoyo del canal Que es el que decide Sí Obviamente Así que estoy muy contento Con que Adrián y Marcelo Me hayan elegido ¿Como una presión? Siempre hay presión Todo el tiempo A la mañana A la tarde A la noche Todos los que hacen tele El radio O algo muy exigente Tenés presión todo el tiempo Todos los días Un montón de helados Y a veces no solo el rating Hay presión de otras circunstancias ¿Con quién te la descargas? ¿Qué? ¿Con quién te la descargas? Ocho o nueve horas de aire Yo la descargo al aire también Claro Cuando estás trito al aire En un momento Ángel Ángel ¿Por qué cuando te llamaron Para la entrevista Yo soy bastante tranquilo Igual Flor trabajó conmigo Sí, trabajó Un año de LAM Intenso Intenso Que pasó de todo De todo ¿Cuánto tiempo fue en LAM? Fue un año Pero pasaron Estuvo una temporada Pero fue un año muy álgido De un montón de cosas De ellas De otras compañeras Y Flor lo puede decir Soy tranquilo para laburar No joda Muy tranquilo Por eso te quería preguntar de eso Pero especialmente la nota Cuando dijiste Me llamaron de gente Les dije que sí Pero solamente hablar de trabajo ¿Por qué no querés hablar De la vida privada en general? Porque no siento que me sume nada Porque siempre fui Muy reservado de chico También en la vida Vos conocés perfecto mi vida Obvio Porque hace muchísimos años Que nos conocemos No tengo nada que ocultar Pero no tengo nada Que promocionar De mi vida real Me gusta hablar de laburo Y cuando te pasa Que por ejemplo Viste que dicen Se casó Ángel Cuando salen estas informaciones Entiendo todas las contradicciones También que genera Que haga un programa Hablando de mucha gente Pero no es que hablamos de todos Esto es lo que le decía Luli antes Hablamos de un catálogo de gente A ver, nunca la perseguimos A María Julia Por un tema personal No sabías además Fuiste el primero que supiste Cuando quedé embarazada Que yo estaba buscando Tener un hijo Y yo te dije Voy a esperar los tres meses Después no sé Quién me agarró Y me respetaste Y bueno No sé si me guardaste rencor No, por eso no Por las notas de la facultad Nada más Te lo voy a recordar toda la vida No, pero eso Qué código ¿Te pasó alguna vez Que algún famoso Te llamó Y te dijo Alguna vez Todo el día No, no Pero me refiero Con alguna información Tengo Esmeralda Mitra Acá atornillada ¿Qué te dice Porque a veces hay Pará Porque una cosa es el llamado De Che, no cuentes esto Y otra cosa es la presión Otra cosa es la amenaza Presión sí, también Pero bueno No hay nada que presionar Porque a mí qué me importa Yo no le debo nada a ninguno Entonces Si quiero lo cuento Si no, no Si me dan un motivo Y me dicen Mirá Por esto particularmente No se puede contar Bueno Pero pará Hoy estás en una posición Pero no de vida privada A veces hay temas De contratos De pases de canales Hay un montón de cosas Que nos enteramos Fuera de vida privada Pero hoy estás en una posición En un rol En donde se te nota Con mucha seguridad Con mucha firmeza Pero como contaste Fue un proceso Y me imagino que en ese tiempo También había un montón De cuestiones En donde la información caliente Suma y pesa Para un proyecto O un programa de televisión En esos casos Me parece que uno va construyendo La carrera Paso a paso Con cada información Entonces si vos Te desbocás del principio O durante el medio De la carrera O después cuando Vas llegando Digo No te suma Si vos mantenés Una conducta La gente te cree Te respeta Te sigue Claro Y ahora con este lugar Que ganaste Para mí sería mucho más fácil Hacer show con la vida privada Con alguien que me quiso levantar O cualquier cosa Pero con la exposición Que tenés ahora No siento que sea para mí Sos un super conductor Que estás La verdad que En el prime Tan en la mañana A la noche El formar una familia Y estas cosas van a venir Porque claramente Va a caer Va a caer de maduro ¿Cómo pensás manejar Toda esta situación? De la misma manera Hoy día a día Digamos ¿No? ¿Pero querés tener hijos vos? Pensando futuro No Por ahora no Por ahora no Es muy joven No mentira Reco Somos todos muy jóvenes Hay un mensaje De una rubia A ver A ver Hola Ángel Hola a todas las mujeres Nos conocemos hace mucho Ya Ángel es de esos Que siempre te pregunta A vos Cuando sale alguna noticia Algún rumor o algo Acuda a las fuentes Y cuando llega El mensaje de Ángel A veces Un nervio En la boca Del estómago Él sabe que cuando No respondo O no lo vi O algo está pasando Pero es un gran Gran compañero Periodista Lo admiro Y por sobre todo Nos divertimos mucho Tenemos Nuestros favoritos En el cantando Según las galas Pero lo que pasa Es que a veces No coincidimos Con el juró Y nos vamos diciendo cosas Y tenemos nuestros códigos No sé si querés contar Alguno O seguir haciendo Un secreto Besos Fíjate a todos Lo mejor Gran compañera Te llevan bien Laura La conozco hace mucho tiempo De Carrancoca Como soñadora Claro Entonces tenemos Muchísimas darégotas La mayoría No se conocen Pero Pero se llevan Le pusiste un gusto Y es de tus favoritas Y es de tus favoritas Era mi favorita En la pista Cuando bailaba Y yo la juraba Es un fuego Laura bailando Es súper profesional Es súper laburadora Tiene mucho carácter Mucho Por ahí No se ve tanto El carácter que tiene No, sí se notó El día que Lo de Nacha Que le dijo ¿Cómo, cómo? Pero eso no es nada Yo no he visto otras cosas Y me parece que estuvo muy bien Porque se sintió mal Y lo manifestó Como que tenía que ser Sí, un gran momento televisivo Me parece que Nacha hizo un chiste Que cayó Y Laura Lo llevó adelante bien Tenemos muchos códigos Que se fueron formando En este mes Que estamos compartiendo Del Cantando Pero hablamos mucho Mucho Del Cantando Y de todo lo demás A vos te tocó vivir Muchas situaciones difíciles En la televisión Desde BDB En LAM Muchísimas Para atravesar Y la verdad Que las sorteas bastante bien Y voy viendo Que viene Vas viendo Pero yo creo que en la tele Te sale también En algún momento Tu esencia todo el tiempo Igual la preferida tuya Janina Siempre estás con Janina Que te vas a comer Con Janina Vos lo odias un poco ¿Qué? ¿Qué? Lo odias un poco Te va a venir a buscar Tabuada María Julia Te manda un mensaje Janina A ver A ver Angel de mi vida Que decirte Este No me voy a poner emotiva Porque sé que no te gusta Solamente quiero que sepas Que estoy disfrutando Muchísimo El momento Que estás viviendo Lo disfruto por vos Creo que te estás rompiendo Que te llevo todo junto Y es genial Y quiero contarle a la gente Que lo mejor 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 Que me pasó Es de esta vida Televisiva Es laburar con vos Aprendí todo Sos el uno Nadie más Imparcial que vos Para laburar Más libre Nos dejas ser Fuera Que me apagas el micrófono Y todo Y hay algo tuyo Que me encanta Que es la mirada Al aire Cuando me miras Y me decís Matalos a todos Porque es una mirada Y yo voy Y banco mucho Que te banque Es eso Y que siempre pongas La espalda Gracias Aprendo todos los días Y creo que Un 50% De lo que hago Me lo enseñaste vos Te amo Yo creo que Sos el único Que nunca le pegó Me voy a pedir El 50% De lo que factura Claro Ese amor Se traduzca En una casa A ver esa libertad Bueno Flor fue testigo La verdad Es como No sé Una stand up Entramos Empezamos a hablar De los temas Sabemos cuáles son los temas No te tires tan abajo Porque la verdad Pero cada uno Dice lo que quiere Sí pero te conozco De BDB Hemos trabajado Te he ido a visitar Fui parte de LAM Y la verdad Que sos un gran periodista Que produce constantemente Todo el tiempo No parás En qué momento Apagás el teléfono En tu casa No te dicen Dejás el teléfono Eso pensaba yo No hay momentos Digamos que se va Pero bueno Hay un momento Que lográs desconectar Sí todo el tiempo ¿En serio? Todo el tiempo Yo te lo veo Tritear todo el día Fantasma Se hacen muchos problemas Trabajo lo que tengo que trabajar Hoy tengo mucha carga horaria Obviamente porque estoy haciendo Tres programas Al mismo tiempo Pero también estoy acostumbrado Porque el año pasado Hacíamos el bailando LAM La radio Y así fue Hay que elaborar ¿Y cómo filtras la info? Porque te ve llegar ¿Cómo filtras la info? Porque me imagino Que ahora hay periodistas Que todo el mundo es periodista Ahora En la vieja época Cuando arrancamos No existía en internet Entonces eso te da Un oficio muy grande De buscar la información No era que veíamos Twitter Y decíamos Uy esta Y tal Te quiero hacer una pregunta Con relación a eso Vos dijiste en la revista Gente Dígame si Había aquí otro tema Vos dijiste en la revista Gente Que lo querés mucho A Marcelo Porque puso el pecho Por vos en un momento Que una primera dama Se había enojado Por un Twitter Su lema Menem No es Su lema Yoma No es porque No había Twitter No No es su lema Yoma Juliana Después Inés Pertiné Tampoco Una primera dama No No había Twitter Primera dama del bailando Cristina no estaba en el Primera dama del bailando No sé si es de ella No exactamente Cristina Kirchner No estaba con el Twitter me parece No sé No me la imagino Las primeras damas También pasan de No, no No hablaba del mundo De la política Era de la política Primera dama Ah, del espectáculo De un canal Salía con un poderoso De un canal Y se te enojó De varias cosas Y se enojó por qué Se enojó No, para Están diciendo cualquier cosa De un poderoso No estoy diciendo cualquier cosa Un poderoso De los zapaterías De la peluquería De donde Si no tenés idea No me digas No me digas Fue así Hice Es peor que un tweet Lo conté muy breve En la revista Porque tampoco quiero Contar mucho Pero fue un retweet De la cuenta de esa persona O sea, esa persona Publicó algo Yo solo hice un retweet Porque me pareció curiosa La foto Ah, no vas a decir quién es Y pidió mi cabeza Directamente Ah, directamente No vas a decir quién es No, y en ese momento Marcelo me bancó mucho Y por eso yo Además de todo lo que ha pasado Acá durante años Le tengo tanto cariño Porque no tenía ninguna necesidad Me podría haber dicho Bueno, sí Rájenlo Y me bancó Lo sabe muy poca gente La historia Bueno, entonces Nos vamos a quedar Con las ganas de saber qué Y por ahora no Por ahora no ¿Y te la has vuelto a cruzar? ¿Te la has vuelto a cruzar Después de eso? Estoy esperando ese momento Que suceda, ¿no? ¿Sos de enfrentar? Si tenés que enfrentar a alguien No, no, para que me explique Porque la explicación Que me dio por teléfono En ese momento Me pareció muy... Ah, la encaraste Ah, no, más vale ¿Viva afuera? Imagínate que te quieren Echar de un lugar ¿No encarás? ¿Y el medio gráfico? ¿Viva afuera, Ángel? ¿O no? Sí, se hizo la boluda Cambió un poco del tema ¿Y sigue siendo poderosa? No, no, no vive acá ¿Sigue siendo poderosa? No No está más en pareja Eso es lo que tiene Lindo esto Que todo da vuelta Da vuelta Sí Entonces, para eso De los medios Flor la conoce muy bien Ya sé quién es Flor ya sabe quién es Pero no lo quiere decir Sí, porque lo que pasa Que pidió muchas cabezas Se la pasaba Decapitando Las iniciales Las iniciales ¿No? Las iniciales Que lo diga Iniciales No, no Periodismo verdad No lo dice acá el protagonista A ver si pide la cabeza No lo dice el protagonista Bueno, ahora lo dice En el mensaje Y yo Mientras Ahora aparece en un video Vamos a ver El mensaje de otra rubia A ver Sorpresa 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 En la tarde de homenaje a Ángel Ángel Sos mi amigo Ante todo Pero los años que pasamos en BDB La pasé bomba La pasé genial Me divertí mucho Y sobre todo Aprendí Y sobre todo Sobre todo Sobre todo Tengo una amistad Incrementable Hasta el día de hoy Con vos Pero me Acordé así Me acordé así Me acordé así De una anécdota Hace mucho 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 Que fuimos al cumpleaños De una cantante famosa Estábamos Andrea Vos y yo Una fiesta Que era un derroche Total 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 Y en esa fiesta Estabamos los tres Y faltaba alguien ¿Quién faltaba? Mariana Abrey ¿Qué hiciste? ¿Llamaste por teléfono? ¿La llamaste por teléfono? Mariana Estamos en una fiesta ¿Te venís? Mariana dijo Sí Andrea pensó que era broma Y Mariana apareció A la media hora Así de la nada Que se cruzó Buenos Aires Desde zona sur A zona norte Se apareció Y bueno Y en un momento Estábamos todos bailando Pa 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 Alegres ¿Eh? Y te vino una idea A la cabeza Contanos la idea Que tuviste De tirar A una persona al agua Qué miedo La barbilla La adoro Es amiga de la vida Además de Qué bien que está con la cuarentena En la casa Me gusta Está bien No me acuerdo A quién quise tirar al agua Es tremendo Una anécdota Que estamos todos así Me acuerdo Todo lo otro Y otras cosas Pero a quién quise tirar al agua No me acuerdo Bueno La barbilla amo Sí Bueno Te vamos a hacer un ping pong De preguntas y respuestas A ver Algo nunca he hecho Silvia Soldán Pero ellas también van a participar Bueno A ver ¿A quién elegirías Para emborracharte? Viviana Canosa Ah Con opciones Con las respuestas Tengo opciones Tenés que elegir Una de las tres opciones Y explicar Sí o sí Viviana Canosa Jorge Real O José Malistorti A José María Porque es al único Que quiero de los tres Muy bien Y a los otros ¿Por qué no los querés? Bueno Porque con José Trabajamos mucho tiempo Tenemos un ida y vuelta Siempre que es Un chiste entre nosotros Pero Es todo en chiste Pero es un gran compañero Un gran conductor Y a José lo quiero A los otros no ¿Y con Canosa ¿Y con Canosa qué pasó? Con Canosa no Trabajaste mucho tiempo Es cierta la anécdota esa De que no te llamo Que habías hablado una noche Y que dijo Después que te echaron Y te dijo Bueno yo voy a hablar con el canal Y después cuando me contesten Te llamo Yo voy a hacer todo lo posible Para que no te echen Porque fue una mano negra Tipo la que la persigue a Meraldo Una cosa así Una mano negra Que me quería echar No sé qué Voy a hacer todo lo posible Mañana te llamo Y todavía estoy esperando Después hablábamos Nos reconciliábamos Ahora está todo bien Pero bueno Dejó de ser una amiga Era amiga Claro ¿Y con Real? Y con Real no tengo relación Bueno pero a veces Se tiran algunos palitos Por Twitter Sí como con todos Bueno pero Él no es todos Por ahí Bueno ¿Vos crees que marca Que marca la agenda Del espectáculo Como dice ¿Vos crees que marca La agenda del espectáculo? Algunos temas marca Viste que mucha gente Que le tiene miedo A Real Por sus contactos Y por lo que puede llegar a ser No bien ¿Qué hace? ¿Vos qué sentís? ¿Por qué amplíame? Sí porque me parece Que es una persona Que sí Si se le cruza a alguien Por la cabeza Va al frente ¿Sentís que se ensañe? Sí mira No sé si es un sentimiento O de haber mirado Mucho más delicioso Ah o te pasó ¿Te pasó? No no me pasó Ah sí No 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 me pasó No me acuerdo Sí me pasó una vez Pero no es un ensañamiento Contra mí No es una nota Nada No Como que me quería Nada Una pavada ¿Vos miedo no le tenés a Ángel Bozo? Evidentemente No puede ¿De qué le voy a tener miedo? ¿Qué puede decir? Aparte lo respeta ¿O no Ángel? Te re respeta de la voz Creo que sí Yo también lo respeto Me parece un gran conductor Sí por supuesto Pero bueno Pero bueno De ahí a quererlo Ganarle miedo Esta es mucho más naif ¿A quién nunca dejarías Que te cocine? Jimena Varón Wanda Nara O Nicole Neumann Jimena Varón Wanda ¿Que nunca dejarías Que te cocine? A Nicole ¿A Nicole? ¿Por qué? No tengo la verdura Porque es vegetariana Es vegana Porque te hace media zanahoria Me voy con el cubero Prefiero el asado Me voy con el cubero A un asado Te hace media zanahoria Hervida Claro Con Wanda y con Jimena Me voy a divertir Por lo menos Sí por lo menos ¿Por qué está desaparecida Jimena Varón? Porque es un misterio ¿Viste? Que Jimena es Porque vos sabés O va todo o al cero Está en Snapchat Y dicen que volvió Con su ex novio Sí con Mauro Callaza Ay ya sabía todo Era reno Espera Señora calme Con Mauro Callaza Exactamente Porque dicen que los vieron Caminando por el barrio En unas historias Hay coincidencias Están todos saliendo a caminar Ahora que se puede Y sí, sí No se puede hacer ¿Volvieron? Vos que sabés todo ¿Volvieron? Deben haber vuelto Si volvió con Osvaldo ¿Por qué no va a volver con Callaza? Dijiste que le encantaba Volver con... Que era de los ex Y bueno ya vamos por el segundo En una cuarentena dos Pero no es la cuarentena La que puede Están a mano Claro Mabal que me lo conoció Qué bueno por conocer Claro A ver ¿Con quién nunca te irías de viaje? Ahí está Opciones Luli Salazar Amalia Granata O Evelyn Von Brock ¿Qué pronuncia? Von Brock Sí, bueno Con dos no me iría ¿Con quién? Con las dos amargas Ni con Granata Ni con Evelyn No, ¿por qué? Con el bole Amalia va a la fiesta Amalia es muy divertida Amalia va a una fiesta Y se queda así sentada ¿Es Amalia? Pero porque como vos Para, no, para La voy a defender Porque es amiga Como vos decís Que sos cara de Totó Ella es así Pero es súper divertida Pero va a una fiesta Y no se mueve Se queda sentada Bueno, pero hay gente ¿Y vos que bailás? ¿Vos sos el que baila en la fiesta? Sí, obvio ¿Cómo no lo veo? No siento Tampoco Tampoco yo entra a Volta Tengo testigos Sí, yo también Yo estuve en fiesta Sí, yo tampoco Me lo imagino así bailando Pero son para la vida Son para la vida Pero es verdad lo que dice Hay gente que se sienta Y hay gente que es Amalia no mueve el culo De la silla En cinco horas de cumpleaños Y a vos te gusta la joda Tampoco te digo que voy a tirar al agua Pero... ¿A quién no invitarías a tu casa? Estás mucho más personal Uy, Charlox ¿Flox y tesouro o Naya Ouada? A ninguna de las tres A ninguna ¿Por cuá? ¿Para qué las invitaría a mi casa? ¿Qué es ello? ¿Para qué las quiero? No sé, para charlar Tengo que invitar a una Gracias que las invitas a Lam Con suerte Si te voy a invitar a una Invito a Charlotte Pero Charlotte te da el tema ¿O no? Con las cosas que dice No, tampoco tanto tema Pero es divertida No, pero es divertida Te da tema por eso Y es re buena chica ¿Es buena chica? Sí, sí Para mí sí ¿Con quién no compartirías Una primicia? Con ninguno Marcelo Polino Marina Calabró Marcela Tauro Con quien no compartiría Bueno, no compartiría con ninguno Con Marina Con Marina sí compartiría Con los otros dos no ¿Estás peleado con Polino? No 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 Igual nunca se sabe Para pusir un genito Pero un poco sí Porque lo invita y no viene No va a la... No, no, no Tiene otras prioridades Siempre Todos los otros programas ¿Y por qué pensás que pasa eso? No, no pasa nada No pasa nada Del horario Marcelo no es de la mañana Justamente No le gusta madrugar Nada Pero no No pasa nada María Julia ¿Querés hacerle...? ¿Cuál es el famoso O famosa Más aburrido De los tres que te voy a mencionar? La China Suárez Mariano Martínez O Hernán Piquín Bueno Se la tiraba Servida Me parece que el podcast Fue medio fácil Solo uno A ver Mariano Martínez Te voy a cambiar la respuesta Porque Piquín es bastante divertido Es un plomo en cámara Era un plomo en el Bailando En las previas Todo eso sí Doy fe Baila como nadie Es divertido Es un genio Es el número uno Pero es muy divertido Fuera de cámara No logra llevarlo por ahí O no quiere Llevarlo a la pista Pero de los galanes de televisión ¿Hay alguno que tenga ondas Fuera de cámara Que sea divertido? De los galanes te hablo Que vos digas Este es divino La rompe Protagoniza de novela Pero te morí de risa Bueno Protagoniza me cuesta un poco más Sí Más los de reparto Son más divertidos La mote Es gracioso Esteban La mote No lo conozco tanto Lo dijiste muy segura No, no, no Lo seguís en Instagram La mote La mote De donde conociste la mote La mote Que tenía un columnista en la radio Que es íntimo amigo de la mote Y le hice una nota Hablando sobre cómo hace asados Y sabe hacer asados Y te pareció divertido Y me pareció Y me pareció Y dije bueno Pide que sabe hacer también asado Debe ser asado todo el domingo Debe ser bueno Y Luciano Castro ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Luciano, Luciano Ahí hay uno Luciano Castro Luciano Castro es re divertido Siempre Sí ¿Te acordás que el año pasado Fue trascendió Que era del pollo Que no sé qué ¿Qué pasa? Todo se toma Vos trabajaste con Luciano Yo trabajé muchísimo Es un hermano De buena gente Muy buena gente Sí, pero no le gusta Que le hagan notas Ni que le hagan el menú No, no Es rompehuegos Ángel Lo que me gustó También de gente De la entrevista Que cuando te preguntaron Que el cantando es violento Vos dijiste Violento y un montón De programas Deportivos De política Y cantando es naif Si nadie pone el acento ahí Al lado de un montón De cosas que pasan en la tele La tele y en la vida Estamos en un momento Muy violento todos Estamos irascibles Estamos fastidiosos Estamos hartos también Porque la estamos pasando Muy mal Los que no tienen nada Los que están enfermos Igual cambió la televisión Los que están sanos Todos estamos pasándolo mal Pero cambió Cambió la forma De hacer televisión De transmitir De informar Sí, fue modificándose Si uno ve programas No sé De hace 10 años Sí Ni hablar 20 Fuimos mejorando ¿Y vos sabías otra cosa Que no sea espectáculo? ¿Qué? ¿Harías otra cosa Que no sea espectáculo? Porque siempre Hice y haría Claro, siempre opinás De la actualidad Tenés tu opinión O sea, en tus redes Sos de expresar Vos sos testigo De que estudié algo Testigo viva Ay, cómo te lo sacabas ¿Qué sos que veo? Pero así pensaste, Ángel Vos pensaste en la calle En el conurbano En la calle Cubriendo elecciones No digamos conurbano Tampoco Pero sí Vamos a ir a lo de la abuela Pero bueno Cuando nacíamos Con Mariana de DM Yo estaba de vacaciones Y me tocaba hacer Tal cual Un enero siempre La jorobó con eso Se fue Y cayó el caso Nisman A los 10 días Entonces Fue duro Todos los días Eso fue heavy Y eso pasa en la tele En vivo Y a mí me encanta No, pero como te veo Siempre opinando De cualquier cuestión Política de la actualidad O qué sé yo Retuiteando Porque es gratis No, no Pero está bueno también Que quede demostrado Que las personas con formación Llegan a lugares importantes Eso también está bueno Como nosotros Que somos todos regrosos No, pero de verdad El esfuerzo Porque Viste Dejamos bien parada La universidad Vos decís La universidad La cierran La cierran a partir de ahora Pero creo que No, me parece que tira abajo Estereotipos De que Después de gran hermano Trabajo como una cosa Para mí hay de todo Hay gente interesante Que no tiene formación Hay gente interesante En la formación Y colomos formados Pero está bueno Dar el mensaje Que hay que formarse Porque si no Viste Te da muchas herramientas Que por ahí no tienen Otras personas Seguimos con el ping pong ¿Te gusta el ping pong? Sí, me encanta Me siento un poco Silvia Soldán Bueno ¿Qué cosas no te pueden faltar En la heladera? Helado Re naifes Helado Helado Y helado No, el queso Me gusta mucho el queso Helado Y disfrutás por ahí De tomar No sé Una cerveza Algo de eso De compartir un vino Sí En la cuarentena Me pasó al revés Tomé casi nada ¿Comiste más O no reemplazaste? Qué suerte Yo estoy a punto Que me embotellen Te digo Te juro No sé por qué En la cuarentena Era como decir Bueno ¿Qué te gusta tomar flor? Una facilidad ¿Qué te gusta tomar flor? Todo Todo Si me decís En un bar Lo que venga Lo que venga Igual quiero que me digas ¿Por qué series españolas? Perdón Los adoro Pero no me gustan ¿No te gustan? No, nada Y porque vi de todo Digamos ¿Pero en qué momento Viste todo? Si estás todo el tiempo En la tele En el primer momento De la cuarentena Estaba haciendo solo Lamens Tenía todo el resto Del día Para ver tele Estuve 15 días Encerrado Porque venía de vacaciones Me tocó hacer la cuarentena ¿Pero qué tiene de especial? Porque a mí te juro Que es como que No sé No sé Estás burra Está buenísimo Al aire de todo Ay Seria de suspenso Tenés vis a vis Tenés la casa de papel Tenés cosas más serias Tenés comedia Tenés comedia Tenés todo Ay, el tiempo entre costuras No seas prejuicible La vi Me pareció un embolio No Es romántica Las novenas en que tiene Me parecen mucho mejor Que eso Perdón Yo Digo como actriz argentina Ah Ay, toma Alguna agenda tenía Para mí la ficción La ficción Me parece mucho mejor El tiempo de costura Me la vendí de una manera Me parece como Como naif Antima Para la ficción Hay de todo Hay de todo Si buscas Encontrás cosas interesantes Perdón ¿Puedo hacer una? Ya sé que estoy interrumpiendo No, perdón No pasa nada Escúchame Viste que dijiste Que no iba a trabajar Entonces me quedaba mirando la tele Vos tenés dos hermanas ¿Tenés sobrinos? Sí ¿Sos un poco tío O no les das bola? En la cuarentena imposible No, ya sé Pero en la vida te hablo Yo quiero saber algo Quiero saber si tenés alguna onda Con los bebés Con los niños O esa cara ¿Vos qué pensás que soy? ¿Eh? ¿Vos qué pensás que soy? Son más fios Se te ve como medio malo Yo quiero saber algo No sé si sos de andar en la hamaca Vení, vamos a hablar enero No te... Pero no sé Sí, no, no tenés como ese perfil No, sí Sí Yo lo vi con niños Yo lo vi interactuar con niños Y la verdad Tiene más instinto El que yo tenía antes de ser mamá ¿Tus hijos son hermosos? Ay, muchas gracias Yo quiero saber Sleep o Boxer Ay, ajá No sé por qué Boxer, boxer Porque eso marca mucho a un hombre ¿Qué usa? Te iba a tirar una flor ¿Y por qué Boxer? No, decíme No, decíme No, decíme No, decíme No, decíme ¿Por qué Boxer? ¿Por qué Boxer? ¿Qué pasa más cómodo? Ay, lo que pasa más cómodo ¿Qué desayunas? Seguimos con la comida Cambio, cambio O a veces hidratos A veces fruta A veces yogur A veces proteínas ¿Y cómo sos con el tema estético? Mate siempre ¿Sos coqueto? Mate siempre ¿Sos coqueto? No, ni me cuido mucho tampoco A mí me pasó al revés Cuando me preguntaba antes del Chupi Flor En la cuarentena me recontraordené Porque mientras estoy en la calle Todo el tiempo Comés en cualquier lado Comés en un camarín O salís a comer después Como comí siempre en mi casa Comí más sano, más ordenado ¿Pero te acostás re tarde? ¿Te levantás temprano? ¿Cómo te cocinas? Yo me voy a dar Cuando termino el programa Salvo que tengamos alguna reunión Y a la hora y pico Ya estoy ¿Cocinas? En la cama Lo básico ¿Otro? ¿Puedo meter un coso? Pero sí, María ¿Brand pit? Meté un coso Meté el coso que quieras ¿O Leodicaprio? Es una pregunta de los noventa Pero te define La única gente que a mí me gusta Te define ¿Sos team Leodicaprio O sos team Brad pit? Ay, yo sé que me hagan un sanguchito No podría elegir Nunca lo pensé en mi vida Perdón, yo lo mostré a Sergio Ramos En el noticiero Bueno, por favor Dios mío Bueno, perdón Bueno, ¿cuál elegís? ¿Cuál elegís? Si tengo que elegir como actor Me gusta más DiCaprio Bien, ahora puedo preguntar Me parece más lindo Brad pit Pero como actor me parece DiCaprio Durante todos estos años de carrera En todo este proceso Me imagino que habrás tenido momentos Un poco más complicados Más ágidos De situaciones personales o profesionales ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron Y quién te lo dio? No vale Tinelli ¿Qué? No vale Tinelli Sí, ¿por qué? No Estoy pensando Viste que hay cuestiones Que a veces te marcan Y decís Uf, me sirvió Aprendí más viendo Que con consejos puntuales A ver Con Laura Uffa La aprendí un montón El tema de chequear Bueno, eso La aprendí en la facultad Pero bueno Con ella La ejercité a diario O sea, fue el primer trabajo importante Así que Eso me marcó mucho Y es eso Chequear Para mí es el mejor Para cualquier periodista Es lo que te da seguridad Antes María Julia hablaba de eso Y te da credibilidad Claro Si vos mandás frutas todos los días Si sos un vendehumo Que inventa cosas Para tener medio puntito más de rating A la larga no te sirve Si construís una credibilidad A la larga La gente te respeta Te cuenta Te dice esto sí Esto no El mismo público Que hoy es Van a tu programa Mi emisor También de información Porque hoy las redes Son un medio en sí Que te mandan foto Video Análisis clínico Lo que quieras Y la gente te elige Mandándotelo Por algo te lo manda Y Ángel ¿Cuál fue la mejor premisa Que te tiró el público? Que te haya llegado Por redes sociales No, un montón Un montón De romances Están estos dos acá En general tienen que ver Con los romances Porque la gente los ve Y ya graba Saca fotos Te cuenta todo el detalle ¿Hoy se cuentan Las cosas prohibidas? Por ejemplo Si encuentran algo ¿Se cuentan? Si se cuentan Porque antes había Un supuesto dicho Antes había un dicho Que decían Que si vos te ibas después Pasando a la General Paz A tener una infidelidad Como que no se contaban Si vos estabas Como en un ámbito De No sé Eso decían En los 80 Eso lo decía Lucho El pionero Que en paz descanse ¿Hoy se cuentan Las infidelidades? Si Como que no Y contar alguna ¿Te ha llevado A tener alguna pelea Así mediática Power? ¿Cuál fue la mejor O la peor pelea mediática? Por la información No En general Se enojan más Cuando opino Porque como la información Es No ando inventando Ni sacando ¿Y recordás La que ha sido Así como más complicada? Por suerte Tengo poca memoria Me peleo Y me olvidé El famoso Que más enojó Te juro Con la que estoy peleando Y no me acuerdo Por qué Pero sigo peleando Por las dudas ¿Quién por ejemplo? ¿Quién por ejemplo? No sé Bueno No quiero hablar De los que ya no están Pero por ejemplo Con Pachano Nos peleamos En una época En su época mayor De locura Que estaba en el jurado Y pedía que yo No le haga las notas Y yo era el cronista O sea Tenía que venir Un productor Y hacerle la nota Porque Le adoro Aníbal Le mando un beso ¿Qué? ¿Se superó? ¿Estás también? Sí Re bien Lo cuento Porque es una que me acuerdo Porque me causaba gracia O sea A Pichín no tenía que correr Por los pasillos Escúchame Yendo al gimnasio vas Sí El pelo impecable siempre Y siempre estás con el traje Ahora chupín a morir Que te querés hacer el pendejo Sos coqueto Ay mira que mala Lo que te dijo ¿Te haces el pendejo? Te dijo ¿Cuántos años tenemos? 45 Pero no me hago la pendeja Tenemos la misma Pero el chupín no te hace pendejo Carmela sí, Carmela no ¿Bárbaro? No No, yo no Yo tengo mi pelo Pero nunca harías un carmelazo Ni tengo botox Ni me operé Ni nada de eso Pero bueno Cada uno hace lo que se le canta A ver si te salen las caras Como hacer un entre O sea un poquito de cana Oscuritos se llaman Oscuros claritos ¿Te harías eso? ¿O te dejarías todo blanco? No, yo me lo hubiese hecho ¿No? Estoy lleno de cana Y el tema físico Entrenas ¿Jugás al pádel? El pádel es como 90 ¿Pádel? Sí ¿Jugás al pádel? ¿Jugás al pádel? ¿Jugás al pádel? Sí Es muy loco Yo te estudié de mitad Son un grupo Con la pandemia murieron Son un grupo Está él, Pablo Son diez contados con la mano Que siguen jugando al pádel Siempre me falta un jugador Le encanta Se nota Ángel Manezca también juega Vamos, manezca Pará ¿Sos bueno jugando al pádel? Sí, me defiendo El mejor viaje de tu vida Me encanta viajar a cualquier lado El mejor El que más recuerdes y con quién Me sorprendió mucho Berlín Que era una ciudad que no conocía Me gusta mucho Nueva York Me gusta mucho ir a Necochea Me gusta mucho la costa argentina Me encanta Ay, amo Y me encantaría recorrer todo el país en auto ¿Y qué te gusta hacer en vacaciones? Algo que decís Huevo Huevo Me gusta la playa Me gusta Nueva York Tanto como Necochea Titulazo ¿Qué tenés contra Necochea? No te imagino igual al lado del Lobo de Mare De plata sacándote foto Se llama Guillermine Y te echas No, no, no Aparte son, te juro Los Necocheas son muy... Una secta Una secta Le mandamos un beso a toda la gente De Necochea y al viento también Te odiaron En este momento te odiaron Bueno, ¿qué te deprime de la televisión argentina? Eh... Empezá, dale A ver, numeremos ¿Querés que te cuente? Me deprime la gente Que no tiene pasión por el trabajo Me deprime la gente Que sale a hacer programas Improvisa todo el tiempo Me deprime la gente falsa Que hay en este ambiente Que está lleno Eh... Bueno, esas son bastantes Sí, pero algún programa en particular Algún canal en particular ¿Querés como prender fuego hacia alguien? No, ¿cómo me va a deprimir un canal? Y bueno, pero el otro día Yanina dijo que Un canal entero la aburre ¿Cobrás por las franquicias? No Debería Tendría ¿No? Debería que hacer un billete Decías hace un rato Que muchas primicias Te llegan vía online Twitter, redes Que la gente te cuenta Y muchas de colegas también Claro, eso ¿Cómo te enterás? Porque siempre Uno está por ahí viendo Twitter Y dice En un minuto El LAN bomba No sé qué ¿Cómo hizo? Está trabajando todo el día ¿Cuándo te llega la información? A ver, como tengo fuentes Que confío mucho Cuando me llega La publico directamente Las fotos Yo vi cosas enormes Te las manda la fuente ¿Fotos qué viste? La foto que te llega La foto que te llega Chicos, lo vamos todo Están los dos mirándose todo el tiempo Y ahí como código Durante un año Flor estuvo en el programa Un montón de fotos ¿Cuántas salieron al aire? Casi ninguna Ninguna Bueno, y hay alguna foto ¿No entraba en la pantalla? ¿Alguna que haya caducado Y que se pueda decir una foto? No, ¿te acordás que había una panelista Que venía y nos mostraba al marido? Sí ¿Cómo mostraba al marido? Mostraba las partes íntimas del marido ¿Alguna foto sin contar quiénes eran los protagonistas? ¿Alguna foto así que te impactó? Miriam Lanzoni No lo quería decir Pero Miriam Lanzoni ¡Ay, me muero! ¿Alguna foto que por ahí no nos quieras contar quiénes eran Pero que no la pudiste publicar Que te impactó? ¿Que te llegó así? No, bueno, llegan cosas la verdad terribles Hablando en serio Llegan cosas terribles ¿Tipo qué? Cadáveres Gente Fotos en el cajón O sea, cosas espantosas Que nadie publicaría Creo yo Gente internada A mí cuando publican Y esto pasó históricamente, ¿no? De toda la vida Cuando publican a alguien internado Intubado En ese momento de tanta indefensión Me parece que es un límite Que no tendríamos que pasar Los periodistas Y ha pasado un millón de veces Con cosas que tienen que ver con salud ¿No? Pasó mucho en el caso Ford Por ejemplo En su momento Que nos llegaban los análisis Las fotos Y el tipo estaba sufriendo mucho Mucho Venía al Hacía las notas yo también Venía al bailando Y le supuraba la rodilla Porque tenía una infección Y tenía un agujero en la rodilla Y le decíamos Andate Y era más fuerte que él Todos le decían Andate Y era más fuerte que él Y se quedaba hasta el final Porque por ahí le pasaba No sé Cuando estaba por terminar el programa Y él se quedaba ahí Porque amaba hasta en showmatch Y te ha pasado Por ahí de personajes Que notás Que tienen un ensañamiento Con otro Y que te mandan cosas Te mandan cosas Te mandan cosas ¿No te dan ganas Como de ser justiciero Y exponerlo? Como que me mandan En contra de alguien Claro, como que yo te mando En contra de María Julia En contra de María Julia En contra de María Julia Y si esta es una guacha Tomá, pum Cuenta algo de vos No, no lo hago Vengativo No, no lo hago No De último invito a la que está ensañada Y le digo que lo diga a ella Claro, que lo cuente Pero no Pasa todo el tiempo eso, eh ¿Cuál es la parte que no...? Las famosas son de mandarse Famosas, famosos todos Sí, sí, sí Famosas, famosas Y te operan mucho Porque, viste En el mundo político Intentan todo el tiempo Claro, hay políticos Que venden fruta Y dicen pasó tal cosa Y no, es la que ellos quieren Que se publique Todo el tiempo, Paz Por ejemplo, un famoso Digo, me están llamando Me están volviendo loco Y no Vos querés laburar ahí Lo que pasa es que hoy Estamos tan comunicados Tan globalizados Que es muy fácil Chequear las mentiras Vos me decís Me llamaron, no sé De Rusia Para trabajar Bueno, incomprobable Claro Ahora, si me decís Me llamaron de tal canal Tal persona Llamás y preguntás Y se cae solo Ángel, ¿cuál es la parte Que no te gusta de ser famoso? No, no tengo quejos No, me llevo bien Y yo antes te decía Que no te imagino Con el lobo marino Mar del Plata Sacándote fotos con la gente ¿Cómo es tu reacción con la gente? Pero me saco un millón de fotos ¿Te gusta? Yo lo vi Vení un día a la salida ¿Te acordás el día de Bristol? ¿El día de Bristol? ¿El día de Bristol? Empezó por los lobos Y llegaste hasta Batir récords Claro, compartimos la playa Con Flor Y en el mundo de gente Y en el mundo de Bristol Hablabas antes De las redes sociales De Twitter y demás Y hay como toda una cuestión Ahora de famosos Con cuentas paralelas Que se autobombos Se arengan ¿Cómo vivís? Porque estás rependiente O sea, vos estás rependiente De ese mundo Me encantando también pasa Sí Se ríe Eso empezó creo que Con Nazarena Vélez Cuando se llevaba gente Al teatro a aplaudirse Contrataba gente Le daba no sé qué En la esquina ¡Qué buena idea! Literal Literal Lo contaba Nazarena Así que ya No, y Vicky Zipolitaki Con Pachano ¿Te acordás? En el Olam en Brives Que se terminó yendo Que se llevaba gente Para que la aplaudieran Pero ha habido cuentas paralelas En Twitter Porque por ahí La gente del otro lado No lo sabe Que directamente decía Ella es un amor Y es resolvidad Antes lo que me preguntabas Ahora me acuerdo de Flor Tenía un montón de gente Que cooperaba en contra de ella Sí En Nazarena, por ejemplo Después pudieron saldar Ustedes las diferencias Pero todo el tiempo Cuando tenés una enemiga Igual muchas más No, esa es una Lo cuento a Naza Porque ya prescribió Claro, obvio Pero igual salió Algo de Anderson también Eso, claro Salió como una cuenta Que decía Ay, sos divina Sos tan amorosa Y dicen que era Eva propia Pero creo que después se desmintió No sé, pero está aburrida Evangelina Bueno, pero es raro Al generar cuentas No creo que lo haya hecho No creo que lo haya hecho Pero hay muchas La mayoría de las famosas De las que están en las redes De las que son influencers Que hacen campañas Tienen cuentas para atacar A otras famosas ¿Para stalker a otras? Para atacar Hay mucha cuestión con los sexys Hay una que tiene una agencia Contratada Que se contrató hace como Cinco años ¿Una agencia? Hay agencias que le hacen la vida Sí, un community No es la SID Son tres locos En una computadora Y se ponen a atacar Y es muy identificable A las enemigas ¿Tenés el teléfono de la agencia? Bueno, Floppy contrató Una agencia Para que le manejen la cuenta Y le ponen fotos De otras cuentas ¿Quién? Roban de Floppy Tesouro Floppy Tesouro No sé cómo es eso Que vos contratás una agencia Para que tu vista Haciera amoroso Para que te maneje La imagen de la cuenta Y Mika también la tiene Varias ¿Y las famosas Que estoquean a las ex? ¿Qué? ¿Qué es la mujer de los ex? No, vos querés poner fotos lindas En tu Instagram Y te las mandan ya sacadas En las fotos Claro, un community manager Que te maneja las redes Pero ya existen Es de un banco de imágenes Que ya existen Y ellas la publican como propia O sea, pagás para algo Que ya está hecho Claro De nada De nada Estoy desesperada por saber esto Lo voy a preguntar de nuevo ¿Y las famosas Que estoquean a la actual del ex? ¿Se entendió? Sí Tipo, una pampita ¿Te estoquea la china? Una china ¿Te estoquea una pampita? 100% Las dos Pero desde otra cuenta Seguro que lo va a hacer Desde otra cuenta Claro Sí, porque en general Tienen bloqueada la otra Pará, dijiste las dos ¿Se estoquean real? ¿Sabés? Sí, lo vi ¿Cómo lo viste? ¡Sos Jesús! ¿Cómo lo viste? Para ver todo ¿En qué momento? No, no, contá Ahondemos Menos mal que no eran chusmas Refundicemos Hola, yo te sé todo Esto nos encanta No ponés la pava Si llamaría en este momento Escuchame Nos encanta Pero es natural No lo hacemos todos Todos lo hacemos Estoquear a alguien Que nos interesa Sí, seguro Pero no tenemos Yo no tengo cuenta paralela Lo que pasa es que Si lo haces con tu cuenta Te recrachás No está buena Yo el culpa de ella Lo voy a estocar a la mote ¿Tenés cuenta paralela? Escuchame No tenés cuenta paralela Entonces No, no Tengo la mía Y tengo el programa Para los famosos Que me bloquearon ¿Y por qué no se dice nadie En Twitter? Eso es medio como Un tocker Podema burri En un momento del Twitter Entonces lo uso más ¿A quién te bloqueó? ¿A quién te bloqueó? ¿A quién te bloqueó? De Cristina para abajo Unista enorme Nunca supe por qué Pero bueno Aníbal Fernández ¿También? De los famosos ahora No sé si estoy muy bloqueado Pero Pero varios Viviana Carlos No sabí seguro Que esa primera dama Si es política No sé Al final ¿Quién era la primera dama? No es que empezamos A preguntarle Ese fue por la tangente Y no te lo voy a decir tampoco Pero lo que lo Quiero saber Vos dijiste Alguien muy poderoso Muy poderoso De los medios Tuvo poder en un momento Tuvo poder en un momento En la política En los medios En la comunicación En la televisión En todo Sí En todo Estaba casada con el gerente De un canal No se llegó a casar Me parece Estaba en pareja No formalizan Casamiento no No formalizan Yo trabajé con todas Yo trabajé con todas las primeras damas Así que estoy acostumbrado Rubio Morocha Para vos dijiste Que no te la has vuelto a cruzar Rubio Morocha Dijo Rubia No les voy a decir Si no diría el nombre Ya está Ya está Dijiste que estás esperando Cruzártela Para Teta Tete Preguntarle ¿Por qué no te la has vuelto a cruzar? ¿Estás viviendo en otro lado? Porque no coincidimos No, no, no vive acá Pero no coincidimos nunca En realidad nunca nos cruzábamos Tampoco Vos la llamaste ¿Y ella qué te dijo en el momento? No, nos escribimos por Twitter ¿Y qué te dijo? Una explicación inverosible ¿Y cuál era la explicación? Tenía mucho que ver con el conflicto Que no había conflicto O sea, vos haces un retweet Sí, sí Y por eso te quieren echar de TN ¿Cuántos secretos son? ¿Hiciste un retweet? No, es ridículo Claro Entonces le pediste explicaciones Y te lo negó Y me mandó fruta Fruta Pero eso siempre trae conflicto Yo me acuerdo que en LAMP ¿Te acordás cuando ponían, no sé Evelyn le ponía retweet a cosas O me gusta En contra de las compañías De las compañeras Es algo que sucede habitualmente Sí, es algo habitual Pues yo no había agregado nada Era un retweet de una foto O sea, ni había un contenido escrito Tampoco te vas a ir a hacer él Angelito Bueno, le damos un aplauso Ángel de Vigo Gracias por haber venido Gracias, Ángel Te quiero El hombre con más horas de la tele actual Y el exitoso No se pierdan el cantando hoy Le mando un beso grande a Solita Que la adoro Ahí está Solita hermosa Gracias, Ángel Chao, chicas Hasta la próxima En instantes La rubia Ella, la mujer que sabe todo Que nos va a contar todo Rocío Oliva Después de la pausa Seguimos en la pantalla del 13 Te cuento que seguramente vos sabías Que hay una nueva manera de cuidar la ropa Llegó el nuevo Skip líquido para diluir Es muy fácil de usar Agregas dos litros y medio de agua En una botella vacía de tres litros Agregas Skip para diluir Mezclas y listo Rinde tres litros Y tenés hasta un 20% de ahorro Probá el nuevo Skip para diluir La mejor tecnología de Skip En un formato más conveniente Bueno, muy bien Ahora le vamos a dar la bienvenida a ella Pero te quiero contar Que llegó el glamour en tu pelo Por eso estamos todas divinas así Con la colección Susana Jiménez de Cake Color Clásica Master Collection No es el color que yo uso Porque soy morocha Por supuesto Con lano lina Y aceite de argán Son 10 nuevos colores En 4 gamas de tonos Enamorate de los fabulosos colores De Silk Key Mundial El kit de coloración Viene con doble tratamiento Le da tu pelo nutrición Brillo, suavidad Y color duradero Bueno, muy bien Cake Color Clásica Master Collection Colección Susana Jiménez Enamorate de estos colores fabulosos De Silk Key Mundial Le damos un aplauso muy grande a ella Rocío Oliva Gracias por estar aquí Gracias Podés dar la vueltita Mirá que divina Pero qué divina Que me alejo por el tema Ay, es verdad ¿Qué venís del Caribe vos? Que estás así negra No, no, también un poquito De camita en invierno Es necesario Pero qué bárbaro Bueno, por favor Déjame agradecerle antes A Claudio Cozano Por favor Por lo nuevo de él En Deming De Divino Divino Le mandamos un beso a Claudio Sí Obvio ¿Cómo están? Bien ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien Muy bien Tuve que seguir recién A correr el auto Pero bueno Tengo un parámetro de seguridad Pero todo bien Los chicos Los productores ¿Dónde están? Producción, producción Lo que pasa es que con el tema Del COVID No hay que tocar nada Bueno, entonces Sí Me encanta Por un lado mejor Es todo distinto ¿Viste? Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás enamorada? Ah, sí Tú empezamos a suave Liviano Estamos empezando a suave Sí, creo que estoy conociendo a alguien Y estoy Ojalá me pueda enamorar Porque se te ve divina Se te ve radiante Así que yo me imagino Que tiene que ver con el amor Sí, siempre el amor Es importante en la vida de uno Porque te da como esa luz Que todo te parece que está bien Pero no También estoy pasando un gran momento En lo personal Más allá del amor y demás Que hace que esté bien Sí, sí, sí Creo que fue en cuarentena ¿Fue ahora en cuarentena? ¿El amor? Sí Eh... No, antes Un poquito antes de la cuarentena Pero después nos agarró la cuarentena Recién nos estábamos conociendo Así que... Menos mal que fue antes de la cuarentena Sí Porque si no, ¿cómo así? La cuarentena es difícil Virtual, Roxy, virtual Pero fue vía chat Fue videollamada No, no, no Que fue antes de la cuarentena Todo bien ¿Lo conocías de antes? ¿Eh? ¿Lo conocías de antes? No, no, no Lo conocía ahí por unas amigas en común Ah, ¿los presentaron? Y nos presentaron Y bueno, después pasó lo de la cuarentena Así que era muy tranqui En realidad no es como algo que decirte Bueno, me vuelvo loca por verlo y demás Pobre... Pobre, le mandamos un beso Le mandamos un beso Ella está reinteresada Igual me imagino, Roxy, que debe ser difícil Después de una historia tan fuerte Independientemente del protagonista Volver, ¿no? A querer Porque yo me pongo a pensar Conocer otro suegro, otro cuñado ¿No? Volver a encarar una relación Después de... ¿Cuántos años estuviste con Diego? Seis años ¿Seis años? Bastante tiempo, sí Pero bueno, yo me gusta esto de estar enamorada De conocer a alguien Así como estuve seis años de novia Proyecto a estar, no sé Los años que tenga que estar de novia Enamorada y demás Pero siempre digo Bueno, ahora tengo treinta Antes decía Tengo veintiunove años Yo qué sé Puedo conocer a alguien Así que... Claro, es muy joven Es muy joven Pero sigo Siguiendo la línea que dice Luli Después de estar con Maradona Que viví situaciones tan bizarras Tan raras Que viajás Que el príncipe te recibe Que viajás en primera Que te... Con jeques, amor Con mí con jeques Claro, por eso ¿Qué te soco? No te conforma nada ¿Qué te puede sorprender de un hombre? O para el hombre Me parece que debe ser muy difícil Sí, seguramente es muy difícil Creo que sí De hecho, un poco es lo que me está tocando vivir Hay cosas que... Claro Viste, en un momento Terminan en... Oh, es la ex de Maradona Y yo qué sé, pesa Pero al vivir tanto esto que a veces es bizarro y grande y loco a la vez Está bueno cuando conoces a alguien mucho más terrenal Y compartís cosas que quizás no compartías antes Pero en ese momento hacían todo... Comer algo Es verdad que hacían todo junto Que iban a todos lados Que se le... Con Maradona Eran simbióticos Exactamente Te acompañaban al gimnasio Tanto era así Pero era por controlador, digamos O porque... No, porque justo daba la coincidencia Que compartíamos los mismos gustos por un montón de cosas Entonces, vamos a entrenar Dale, vamos Vamos a jugar al fútbol Vamos Vamos a mirar una película Vamos No era como algo así que me molestaba Por ahí decís No sé, no sé si te gusta el fútbol Te dice, no sé, tu esposo Vamos a mirar un partido de Champions Bueno, no, no sé Prefiero leer un libro Le decís Y ahí compartíamos eso, viste De tener los mismos... Pero bueno, volviendo al tema ahora Yo busco a alguien que sea esto, ¿no? Un poco comemos algo, cocinamos Pero dijiste en un momento Vivís otras cosas Lo simple Lo más simple me parece Que es lo más lindo Y lo que yo necesito Y lo que más me gusta Obviamente, ¿no? Sí, pero con él lo vivías también Porque él te pone un bombón asesino Y de golpe O sea, pasaban de un jaque A estar... Un jaque Un jaque Un jaque mate Un jaque mate Bueno, se entendió Se entendió, claro Lo que dijiste hace un ratito Eso de que, bueno Sí, es la ex de Maradona Como que en un punto Sentís que hay tipos Que se te acercan Por decir Estoy con la... O sea, como que eso Te da una impronta diferente Como si fuese un trofeo Digamos Más allá de tu belleza personal O de cómo sos No, no me lo permitiría Porque lo detectaría Muy rápido eso ¿Pero lo detectás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te encaran un poco? No me pasó Sinceramente te juro No me pasó Ahora si me pongo a ver cosas En Instagram Obviamente todo el mundo Pero hablando de cosas reales Que me hayan sucedido a mí De estar No me pasó Y... Y este señor Entonces no le ves mucho futuro Bueno, no sabemos No le digamos así Pobre, está viendo del otro lado A ver No, no, no Podemos decir el nombre No, no, no Pero él sabe Él sabe que estamos hablando de él Sí, él sabe La verdad es que me hubiese gustado Que... Ah, no querés el nombre No querés Apúralo, apúralo Pero si no quiere No, no Estoy muy tranquila Antes era más de tomar decisiones Y apurar más Ahora me parece que todo tiene que... Que pasar Que fluir Y si no... Le ponen la música Para que te reconcilie Bueno, nada Veremos El tiempo dirá ¿Y qué dice tu familia Del nuevo candidato? Mi mamá siempre me dice Una frase como nada Que si me ve bien a mí Si yo estoy bien Ella va a aceptar Y va a acompañar Pero... Bueno Quizás... Y tenés una gran devoción Tenés una gran devoción Siempre lo decís Por tu hermano Luciano Luciano, sí ¿Te haces cena de celos? ¿Cómo es? Sí Sí, la verdad es que ahora Era medio como... Estás hablando con tu novio, ¿no? Ay, me muero Sí Bueno Me parece que esa fotito Que yo vi Que se estaban dando un beso No queda bien Bueno Luciano En algún momento Te va a tocar a vos No sé Me veo que me queda Como más grande ¿Cuántos años tienes? Luciano cumplió 13 Claro 13 Pero la tiene cortita ¿Está ahí Luciano? A ver No A ver Me dicen que está Luciano Ay, es chiquito Hola Luciano Miralo ¿Qué es esto de los celos Con tu hermana? Uh Es que Cuando yo no conozco al novio Siento No lo conozco Cuando no lo conozco tanto al novio Pienso No sé Tendrá Le gustará el fútbol así Ah Mi amor O sea Yo cuando Viste con Diego anteriormente Era como Así Como Le gustaba el fútbol A mí me gustaba Luciano Pero si no le gusta el fútbol Vos lo rebotás al pibe ¿Cómo era? Compartiremos algo tipo Claro Jugaremos al fútbol Algo así Él piensa para él divertirse Jugar a la pelota Y una cosa que me pone celoso Ay, lo amo Sí Todo en secreto Todo en secreto ¿Y sí? ¿Cómo todo en secreto? ¿Ese es el novio? Un poco de curiosidad a veces Claro, es como que él quiere saber Y no sabe nada Pero Lucía Rocío Recién te miraba Cuando estaba hablando a Luciano Y estás con los ojos brillosos O sea Para vos Es tu hermanito Pero Te has ocupado mucho De su crianza también Siempre lo contás Es que yo era hija única Y deseaba tanto Tener un hermanito Ay, no, ¿sabes? Y cuando quedé embarazada De mi mamá Pasó a ser como Mi muñeco, Luciano O sea Yo tenía 17 años igual Pero lo bañaba Lo cambiaba Lo llevaba a la escuela Le daba de comer Lo hacía dormir O sea Mi mamá contenta No todo bien Y él se acuerda mucho De esas cosas Y entonces siempre Que vamos a una reunión Algo familiar Decía Bueno, mi hermana Me crió a mí Y mi mamá No digas así Pensé que yo te dejé Pero sí Me criaste toda la vida Ay, mi Dios Pero cuando mamá Iba a trabajar Vos estabas como Como mamá Sí, sí, sí Luciano, pero ¿Y este de ahora Te gusta este modelo? Me cambiabas Me bañabas Me daba de comer Es un dulce de leche Te agarraba La ropa te decía Pero A veces te decía mamá Es verdad Cuando era bebé Me decía mamá Ay, guay Ya le vengo a palabra Que sabía Ay, qué lindo Escúchame, Luciano ¿Qué te acordás de Diego? ¿Qué te dejó Diego A vos? ¿Qué recuerdos? Maradona, ¿no? No, momentos hermosos Como ver partidos así De la Champions Mucho compañerismo tuvimos Sí ¿Y te hizo algún regalo? Eso No, nada más eso También me acuerdo Cómo estábamos con Roa, sí Todo tranquilo Es discreto tu hermano Tu hermano Luciano Lo tenés entrenado Te juro que no No cuenta nada Sí, no Luciano ¿Y este novio de ahora ¿Te gusta o no juega la pelota? De una No lo conozco No lo conozco tanto Yo se quejaba del secretismo No lo conozco Cambió el tono Cuando le tocó hablar del novio Debería Pero Si ya juega la pelota Por ahí Me va a caer bien Ay, no, amor Luciano ¿Y tu hermana es celosa con vos Como vos sos con ella? Sí ¿Con ella? ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Pero qué? ¿Te ha rebotado Una novia? Una novia Y siempre estuvo metida Siempre metida Es que una novia me lo quería hacer de boca Pero todo el tiempo es el fútbol O sea, si juega la pelota Todo es el fútbol en esa familia ¿A quién salen tan futboleros? No sé Yo era muy chiquita y ya jugaba al fútbol Tipo, mi mamá no entiende nada No, por eso Pero eso me gustaría saber Porque sobre todo en una etapa Donde en la Argentina las mujeres no jugaban Y todavía hoy se pone en discusión A mí, la verdad, cuando escuché tu historia por primera vez Me gustaba eso porque claramente el deporte para las mujeres Estaba como bastante estereotipado Y hoy por hoy cuesta en muchísimas escuelas Que a las niñas les den fútbol Exacto ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, no Tipo, mi papá le decía a mi mamá ¿Cómo puede ser que le guste el fútbol? Y mi mamá, bueno, no sé Él me decía, bueno, Rocío, no juegues al fútbol Porque es verdad, antes era como Jugás con las muñecas Claro Entonces se iba a trabajar Y yo sacaba la pelota bajo la cama La tenía guardada bajo 50 llaves Y estaba hasta la noche que él llegaba Todo el día jugando al fútbol Sola Y bueno, es mi pasión ¿Pero sentías que a él no le gustaba? No le gustaba quizás tipo cuando ya estaba creciendo Pero el tema del roce, de la nena ¿Viste? Que hija única, nena de papá Me voy a jugar contra 10 varones Y no le gustaba realmente Sí, pero también tiene que ver con un prejuicio social Sí, claro La nena no tiene que hacer tal o cual cosa Exactamente Y vos tenés escuelitas de fútbol Ahora tengo cuatro academias de fútbol Precisamente por esto un poco también Para que las nenas tengan su... Ay, me encanta ¿Es para nenas solamente? Es solamente para nenas de 6 años a 14 años ¿Y las tenés cerradas por la cuarentena o cómo es? Están cerradas por la cuarentena, sí ¿Y qué opinás vos que es un deporte que tendría? Porque están empezando los entrenamientos de fútbol ¿Qué opinás en relación a los clubes? ¿Y a las academias como la tuya que tendría que pasar? Bueno, en este caso las mujeres no pudieron comenzar ahora porque no tienen los recursos necesarios Más allá de que ahora sean profesionales Las chicas no van a entrenar en su auto como lo hacen los varones de primera división Entonces es como transporte, llegar... Pero te digo a nivel recreativo y a nivel también como para hacer un deporte ¿Te parece bien que siga prohibida la actividad? Porque es algo al aire libre en un punto y se está autorizando a nivel, digamos... Sí, yo creo que el fútbol amateur viene más en las fases entre las 5, no me equivoco, las 7 Es como lo último Por el tema de jugar entre muchas personas, correr, la transpiración, el sudor, la saliva Pero poco a poco creo que vamos a la apertura de todo ¿Extrañas? No creo que falte mucho más ¿Extrañas jugar? Muchísimo, es como mi cabla tierra, es como... no sé, un día estoy mal y... Soy azafata ahora Sí, claro Agarrame un cartelito de no y otro cartelito de sí, por favor, yo no puedo tocar nada Acá tengo Porque obviamente por el protocolo Un cartelito de sí, otro de no Vamos a hacer un juego Ay, me encanta ¿Vos lo entiendes? Ay, ¿nosotras también? Ustedes también, claro Ay, qué divino participar en esto Van a participar muy bien Y la bandecita Ay, mandí Me siento el jurado con el voto secreto No, rápido, esto me apura Me apura Miren que miro siempre el programa, pero esto no lo vi Ay, qué divina la paletita Muy bien Voy a hacer una pregunta, me tienen que levantar el cartelito ¿La fruta es postre sí o no? Rocío Uy Ay, cuántas dudas tengo Sí Luli dice que no Ay, bueno, dale Que hay ninguna Se clava un chocolate Soy la única Golosa Golosa Se hacen todas las fit, dale Ir en pijama al supermercado Sí o no Sí, hoy va como piña No Coqueta No, hacemos algo de coqueta No, pero tú tenés que te muestre mi pijama o me lo sacás Ah No, pijama, un pijama Un pijama El pijama Lo voy a traer Sí, lo vas a traer Lencería sexy Sí o no Siempre Claro ¿Por qué María Julia dice que no? No, porque no le gusta, o sea, no le gusta El encaje pica un poco en el culo Pero Sobre todo No, pero no es por eso El encaje pica No le gusta a mi marido Le gusta más así Más callo Algodón Algodón Blanquillo Ay, su fetiche Luli, ¿por qué no? Porque no, me parece que así como producirse tanto está de moda Hay que ir como Dios te traje al mundo Ay, qué sexy Desnuda Directamente Madre selva en flor Y hacer madre selva en flor Sexo en la primera cita, sí o no Le mando un beso solita que dijo que ella nunca tuvo sexo en la pijama Acá todas vamos a parar que no Yo que sí No 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 Sáqueme esta paletita que soy mamá Isabela, ponlo bien en esto Rocío, ¿por qué no? Porque no lo conoces, o sea, no sabés Primero Lo primero es si es limpio Tipo, ¿de dónde viene? ¿Qué pasa? Si juega la pelota Vamos, me quiero detener un minuto en eso Depilación de los hombres, sí o no No, no, algo arreglado No el exagerado O sea, recortado Recortado Prolijo 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 Que la libustrina esté como podada ¿Yo tengo que preguntar esto? ¿Qué es? Es un montón ¿Mañanero, digo? ¿Mañanero, sí o no? Siempre Pero si, según las circunstancias de la vida, la edad que, o sea... Pero María Julia Olivana, ahora Sí, pero hay que trabajar Yo tengo un bebé de 15 meses De seis y cuarto de la mañana estoy arriba, olvidate, no hay manera Te pego una patada en la cabeza Ellas usan las bombachitas de algodón blanco y en el mañanero no Gracias, Rocío Oliva, un aplauso para Rocío Oliva Un aplauso para estas maravillosas mujeres Mañana nos reencontramos acá por la pantalla del 13 Chao Te lo inventamos por ustedes, mujeres Que hubieras pintado Neruda Que habría pintado Picasso Si no existiéramos Como ustedes Nosotros con el machismo Ustedes